Pues dejar de lado lo que es la gente de aquí de Sevilla, porque yo he sido durante mucho tiempo hombre de club también y he estado en la otra parte, sé de la importancia que tiene también el transmitir los valores de un club al nuevo cuerpo técnico. Creo que estamos todos de acuerdo que la exigencia es altísima desde el primer momento y así lo sé, y para aprender desde el primer momento siempre tienes que rodearte también de tu gente y aparte de, me habías preguntado por la plantilla tengo una cosa muy clara, porque en mi trayectoria también ha sido así, creo que aunque hayamos tenido la desgracia de que el segundo equipo haya bajado, pero tengo claro que hay muy buenos jugadores que nos podemos aprovechar también de ellos, de una forma o de otra, que tenemos muchas competiciones que hay talento sin duda, porque históricamente lo ha habido, que esta temporada pues también ha podido tener protagonismo jugadores, creo que han debutado Lara, Pozo, Carlos creo que ha marcado un gol y bueno, le conozco también de años anteriores y creo que entre todos vamos a poder hacer un buen bloque